Buenas tardes, gracias a todos por asistir. Hoy celebramos la sexta edición del Día de las Escrituras. Esta vez, por problemas de COVID, queremos hacerlo en el espacio cultural, por la distancia adecuada. Ya sabéis que la sala de la biblioteca es que te invita y por eso no hemos podido caer por la distancia. Deciros que Ángel, Ángel Parrón, va a hacer fotos y vídeos, si alguien no quiere salir en las fotos o en los vídeos, pero no lo filma y no sale. Para la persona que ve la lectura, lo ideal es que venga al estrado o a la matriz y te vea la lectura, para que los hablamos y escuchan bien. Pero si alguno no quiere, pues que se levante en su sitio y mirando hacia el público, pues le vea. Y si un día os pasa el micro en el ámbito, como queráis, la elección de cada uno. Yo os iré llamando a cada uno por orden, porque le toca leer. Este año, el título del Día de las Escribidoras, que como sabéis es un acto para que, como desde la década nacional, veremos para mí más lecturas que verán en él, el título de la jornada es leer las edades de la vida. Comienza haciendo el acto, nuestra teniente de la Corte, disculpando a la casa que no ha podido venir, y comienza la buena ceremonia para que vayas a lo que ustedes ustedes. Espero que os guste. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Muchas gracias por seguirnos un año más, y por buscar las cosas que tenemos que leer para seguir yendo cada año. ¿Vas a dejar la oportunidad para empezar con una celebración que creo que todas nos congreditan, que debemos de hacer? Como sabéis, este año, una paisana nuestra, Isabel Uriel, ha sido ganado en la edición de la RAE, con el premio a la investigación psicológica. Yo creo que solo por eso merecemos un gran acto humanista en nuestro paisano. A mí me ha tocado leer a Marifé Santiago Colanos, que es una de las profesoras de la Universidad, Rey Juan Carlos, que el día 15, en el Tribunal de Bellas Artes, hicieron también una lectura anonimada, como hemos hecho nosotros alguna vez, todo lo que fue leyendo la obra de la Divina Comedia del Ante, puesto que es el séptimo centenario de su muerte. Quisiera que esta religión se pusiera una fiesta de la lectura, de la lectura de la obra de las escritoras, de la lectura de las obras de las escritoras que escribían y escriben, conservando la soledad en que se está. La soledad, acompañada de un libro, que ofrece una obra. La soledad, entonces, que preserva la ingeniería y nos ayuda a ser libres, sin que nos sintamos abandonadas. Sobre eso. Los libros escriben sólo para una lectura, la que nos hace estar de nuevo con tus leyes. Por eso, la escritura va dando cuenta de las edades de la vida y nos permite elegirnos, recuperarnos y seguiarnos con los problemas de los libros. De los libros que hemos leído, de los que leeremos, de los que se escribieron para nosotras, aún no nos hayamos encontrado aún. Nuestra primera biblioteca fue el aire, en forma de canto o de cuento. En forma de palabras que se giraban las unas a las otras, se iban despertando nuestra inmunita conciencia. Madres, abuelas, tías, maestras, amigas. Y en el viaje del tiempo, éramos niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres maduras. Ya éramos, ahora, todas juntas. Obre los libros habían ido recogiendo nuestras edades. Las edades de la biblioteca. Una biblioteca en el corazón. Día de las escrituras. Una fiesta de la lectura. Una fiesta de los lugares en los cimientos de la lectura. Una fiesta de las bibliotecas que simbolizan esos lugares donde la edad queda escrita intacta. Leer las edades de la vida en los lugares en que hay una inocución de nuestras vidas. Leer a las escritoras. Leernos con las escritoras. Que las escritoras sean con nosotras lectoras. La lectura. Otra vez bibliotecas de aire. Otra vez contar y cantar. Juntas en la Biblioteca Nacional de España. Juntas significa que estamos compartiendo miradas del mundo. Estamos mirándonos sin miedo. Te miro y me miro para que podamos mirar el mundo. A eso se le llama igualdad. Cuando se va. Y ese es el objetivo de mí de las escritoras. Que el espacio del mundo no sea de libertad. O sea, igualitario con razón. Compromiso y responsabilidad. Leer de verdad todas las edades. De todas las vidas. Y compartirlo es una fiesta lectura. Gracias. 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 Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo. Se equivocaba. Que la noche, la mañana. Se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa. Que tu corazón su casa. Se equivocaba. Se equivocaba. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla. Tú en la cumbre de una rama. El primer texto que se verá se titula Los ojos bien cerrados. Su autora. Sela Arias. María José Castaño. Si puedes, permitares claro. Sela Arias. Una censaria luego el 4 de marzo de 1962. Igual en vivo. Conceder el 2 de noviembre de 2003. Los ojos bien cerrados. Yo, mirando a tu perfección y tu regreso. A la postura máquina perfecta. Incluso tras mis cristales rosados. Veo desasosegados. Sácaras inmensos. A ventanas de calma. Por un error. Quizás un solo maldito error. Que transformó la decisión de la mente. Los puntos. Los conjugados para seguir y partir. Aparcar un rimo de las averanías dormidas. Asesinar fronteras de carencias. Mantener solo hogueras de desperdicios en las cunetas. Horribles panoramas. Hacer sitio a ti a mi lado para tu vuelta. De las luchas de amor a las casas de la paz. Ergidos en las cenizas de los incendios los árboles. Cerrados y levantados sucesiones de chispas. Vergatulados sentimientos vacinados de sorprendente. A diario en el temerero de la ropa fresca al sol. Tú y los ojos bien cerrados. Envelados paraísos dejados de la mano abandonados. Peritosos lamentos cortados en el suelo y largo de la ropa. Y el camín forzándole palabras a tu cara. La forma de ver cuando haces colocado. Los ojos bien cerrados. Estás seguro. En esta era tierra del equilibrio. Yo me voy, me voy. Y mi tanto me denuncia asesina de peligros. Con el mismo y humano de las aceras. ¿Quién sino tú que quiera entrar en la sangre. En el infierno de las hogueras. Romper los dedos de los deseos y darnos cuenta. De que tras la risa hay arazos. De un tiempo más pensado. Y elige la silla de mi escalado. Y sientes asco, quizás, de las camisas sucias. De una niña que se puga en que le habla. Si ves que en ti, lanca el regreso a lo más pasado. Conjuraste el premio. Así, te ahoguen ya los brazos de los tímidos. En la asexia de tu ver con el mar conienzo. Está predita la valentía. Las traducciones de Marcesa Riau Golanos. Ya que se las escribía en gallego. Nada más. Aplausos. Continuamos con un texto de Josefina Lecoa. Se titula En la distancia. El texto de Joven I. Me lo dirá con la consejada del 17 deubre de los dos. Voy a leer un texto de Josefina Lecoa. Josefina Lecoa nace en lakąla de hoy en el 8 de marzo en el 1926. y mueren bajo la responsabilidad en el 16 de marzo de Tornillo. El texto está recogido en su libro en la distancia y repite los ejemplos. Me pregunto qué aciertos y desaciertos incondicionan mi vida, qué circunstancias favorables o adversas han incluido la vida. La memoria se reactiva ante cualquiera de estas preguntas. Me guía por los años las personas inocitadas, los lugares únicos, los acontecimientos históricos que pueden constituir los núcleos fundamentales de mi existencia. Me concentro en un análisis de los motivos, las causas, las circunstancias que han determinado mi desarrollo personal y mi conducta al lado de los años. Reflexión extrapida, examen de conciencia, interpretación de hechos importantes que van incluido, o así lo imagino, para la sabertura. Entusiasmos, indignaciones, encantos y desencantos, de encumbramientos y decepciones que viven en su país en nuestra percepción mayable de la realidad. Con un torrente, la evolución amasta, todo lo que encuentra en su caso, los significativos, lo que todavía partita en algún rincón de nuestro cerebro, y el suceso aparente niño que, sin embargo, pone visivo en el momento que se produjo. Un texto que especialmente a mí me gusta mucho, ahora no sabéis por qué, es de María Moliné y se titula para los bibliotecarios rurales. Nos volverá nuestra concienciada en la oposición, Vizal Garaba. No me extraño, Chiqui, que sea un texto que te guste y que, porque, bueno, se me leí un poquito cuando me leí a hablar, creo que está escrito en 1937, pero justamente se puede atentar a cualquier momento. ¿Vale? Bueno, este texto le escribió María Moliné, que nació en Panizca, Zaragoza, el 30 de marzo de 1900, y murió en Madrid el 22 de neve de 1981. A los bibliotecarios rurales. Prólogo de instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas. España, Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, Sección Biblioteca, 1977. En una biblioteca de larga historia, el público ya experimentado, lejos de necesitar esclavos para leer, tiene sus existencias, y el bibliotecario puede limitarse a satisfacerlas cumpliendo su creación de una manera más automática. Pero el encargado de una biblioteca que comienza a vivir ha de hacer una labor mucho más personal, poniendo su alma en ella. No será esto posible sin entusiasmo. Y el entusiasmo no nace sino de la fe. El bibliotecario, para poner entusiasmo en su tarea, necesita creer en esta rostosa, en la capaz de mejoramiento espiritual de la gente a quien va a subir, y en la eficacia de su propia misión para contribuir a este mejoramiento. No será buen bibliotecario el individuo que recibe invariablemente a los trasteos con palabras que tenemos grabadas en el cerebro a fuerza de audiencia. Los que con una misión cultural hemos visitado pueblos españoles. Mire usted, en ese pueblo son muy semilés. ¿Usted ha querido ir al baile, al fútbol o al cine, pero a la biblioteca? No, amigos bibliotecarios, no. En vuestro pueblo la gente no es más feliz que en otros pueblos de España, ni que en otros pueblos del mundo. Probad hablarles de cultura, y veréis cómo sus ojos se abren y sus cabezas se mueven en un gesto de sentimiento, y cómo invariablemente responden. Eso, eso es lo que nos hace falta, cultura. Ellos prescienden, en efecto, que es cultura lo que necesitan, que sin ella no hay posibilidad de liberación efectiva, que solo ella ha de dotarles de impulso suficiente para incorporarse a la marcha fatal del progreso humano, sin riesgo de ser rebotado. Sienten también que la cultura que a ellos les está negada es un privilegio más que confiere a ciertas fuentes sin ninguna subjetividad intrínseca sobre ellos, a veces con un valor moral nuevo, una superioridad efectiva en la estimación de la sociedad, en posición económica, etc. Y se resuelve contra esto que va la gente comprende pidiendo cultura. Pero claro, si se les pregunta qué es concretamente lo que quieren decir con eso, no saben explicarlo. Y no saben tampoco que el camino de la cultura es ángel, sobre todo cuando para el criterio hay que romper con una tradición de abandono conservada por generaciones y generaciones. Tú, bibliotecario, sí debes saberlo y debes comprenderlo y disculparlo y ayudarlo. No es extraño que una biblioteca recibida con gran entusiasmo quede algo con tiempo abandonada si se la confía a su propia suerte. No es extraño que el libro cogido con propósito de leerlo se caiga al mejor rato de las manos y el lector lo abandone para ir a distraerse con la película a cuya trama su inteligencia se abandona sin esfuerzo. Todo esto ocurre. Pero no solo ocurre en tu pueblo ni lo hacen solo tus con vecinos. Ocurre en todas partes y ahí gavita precisamente tu visión. En conocer los recursos de tu biblioteca y las cualidades de tus lectores de modo que aciertes a poner en sus manos el libro cuya aventura les absorba hasta el punto de hacer desolidarse y acudir a otra distracción. La segunda cosa en que necesita creer el bibliotecario es en la eficacia de su propia visión. Para a lo largo pensar tan solo en lo que sería de los castaños si en todas las ciudades en todos los pueblos en las aldeas más humildes hombres y mujeres dedicarse los ratos no ocupados por sus tareas vitales a leer asomarse al mundo material y al mundo inmenso del espíritu por esas ventanas maravillosas que son los tuyos. Tantas son las consecuencias que se adivinan si una tal situación debase a ser realidad que no es posible ni empezar a iniciarla. Pues bien, esta es la tarea que se ha impuesto y que está llevando a cabo el Ministerio de Disrupción Mágica por medio de su sección de biblioteca y en la que vosotros tenéis una parte esencialísima que realizamos. Viendo el contenido yo creo que perfectamente se puede dedicar a la labor que realiza Chiqui en la biblioteca que conoce a todos los sectores y bueno, pues es excepcional su trabajo. El siguiente texto es una antología poética de Carmen Monde. En esta ocasión nos va a leer un incondicional que no me va a faltar en la guía de las escrituras. Jesús Valle. Buenas tardes. Esta yo de esta antología poética de la cartagetera Carmen Monde es la primera mujer académica de la lengua española. El título es A este lado de la exactidad. Me la pone la ropa. Pasan y pasan. Tantos pasan que no recuerdan a nadie los pasos que pasaron. Por donde pasarán fatigades otros que no recordarán que nadie es que. Y solo hay que pasar. Ahora mismo y luego siempre más. Hasta que el suelo se vuelve bota a bota de las plantas de todos los que nos van y nunca vuelven. Si nunca vuelven estos, los que fueron, acuden otros, sí, los que van dentro. Y eso no ha de pasar, pasa lo que pasa y van sin retroceso a donde todos. Seremos esto mismo. Estamos siendo lo de ir sin cesar, lo de dejarnos los pasos señales en la tierra. Los pasos que otros siguen obedientes impiden que los sigan implacables. El siguiente texto es de Rosa Mantero, se titula La carne y cuando lo elegí para esta persona pensé que era adecuado para ellos. Ahora, todos los que no conocéis y ahora entenderéis por qué es adecuado para ellos. Maritana y María. Buenas tardes a todos. Rosa Mantero refirma a ti el 3 de enero del año 50 y año. Y voy a leer un... bueno, un fútbol de la tarde. Una de las cosas más ridículas que la edad conlleva es la cantidad de trucos, potingues y ortopedias con la que intentamos combatir el deterioro. El cuerpo se nos va llenando, de equipajes y la vida de comunicaciones. Eso se ve claramente en los viajes. De joven, eres capaz de recorrer el mundo con apenas un cetillo de dientes y una muda. Mientras que cuando te adentras de la armadura, tienes extrañariendo la maneta y la utilidad de cosas. Por ejemplo, dentillas, pintoplar interal dentillas, apartarlo a dar de repuesto, otro par de gafas para leer, ampollas de soto fisiológico, porque casi siempre tienes los ojos enrojecidos. Pasta de dientes especial y voluntario contra la infilitis, mas si los encerados y semillitos interrentales, porque los tres o cuatro entrantes que te han puesto exigen cuidados constantes. Una curva contra la psoriasis, o contra la rosácea, o contra los hombros, o contra los eczemas, o cualquier otra de estas cosas, caloridades cutáneas que siempre se van desarrollando con la edad. Chambú es que sea antigrasa, antigrasa, antisequedad, anticaída, quinte porque las canas han colonizado tu cabeza, ambollas contra la lotenia, cremas hidratantes, sea, songe con gel, cremas nutritivas, alisantes, antitracidez, más para ella, pero también algunos para varones, lozones antimanchas, lo tetor solar, total, ya nos hemos dado todo eso que nos podamos soportar en 20 vidas, ungüentos antidentíticos, esto en las mujeres, podaderas de los vidas nasales y auriculares, esto en los hombres, férulas de descarga para la noche, porque estés hace chequear los dientes, vidas nasales, adhesivas, molesta totalmente y útiles, para tener los rompidos, virulas de platonina, orfidal, o cualquier otro fármaco contra la insomnio y la ansiedad, con un poco de mala suerte o mala antihomorroidad, por lo evidente, y horas antes junto al estreñimiento pertinente, vitamina C para todo, ibuptofén y paracetamol para la inacabada de diversidad y molestias que van parasitando el cuerpo, aumentrazor para las vasqueitis, algaserce y más aumentrazor para las resacas, que uno va perdiendo resistencia, suplementos de soja, porque la menopausia baja las hormonas, con otro poco de mala suerte, las filas de colesterol, de la tensión, de la prota y así sucesivamente una pesada carta. El siguiente texto es de Javier Amistral, se titula Encantamiento y nos volerá una de las mayores de la biblioteca, Francisca Sánchez. García Amistral, Vicuña, nació el 7 de abril de 1889 en Nueva York, falleció el 10 de enero de 1957. Su poema se llama Encantamiento. Este niño es un encanto parecido al fino viento, si dormido lo amanto, que me bebe, yo lo siento. Es más travieso que el río, más suave que la loma, es mejor el hijo mío que este mundo al que se asoma. Es más rico, más mi niño que la tierra que los cielos en mi pecho tiene al niño y en mi canto terciopelos. Y es su cuerpo tan pequeño como el grano de mi trigo, menos pesa que su sueño, no se ve y está conmigo. Gracias. El siguiente texto es de Miren Agud, se titula Charco en el cuello. Esta lectura muchos no la conoceréis, bueno, los que tenéis hijos en edad de Institutos Líos que es una de sus propias, se llama Clara Hernández. Gracias. Buenas tardes. El texto es de Miren Agud, nacida en Regeito y calla con si de octubre de 1962. Y dice así. Te miras en un charco de muelle y un velo de arcoiris esmaltas en blanco, rastros de gasoil que te conducen a un remoto paraíso. La luz saca la lengua por última vez, antes de que en el agua se borre tu otro plazo. Te ves dentro, como una euteria que ajecita junto al saúl de su accidente. Discutes con los círculos que la punta del paraguas dita en tu bebé. La luna trae a delbol que marca sanándose al sol. Galipot, huellas en la arena que la misma arena desmana. Sangre, redes, color a algas en el pelo, a salida en la pala. Susurra es una canción que habla de reos. Tu fortuna se predijo cuando la pupila de aquel del film moribundo se enredó en tu pupila. Con tu aliento y claras las velas, con purpurina vestida tras anclas. Te tapas los oídos por no escuchar la voz letal de mi marido. adoquines, salpicados de pintura, maquillaje de fiesta, delantares de magón en los balcones, lentejuelas de escamas, volados oxidados, inmóviles carotas. Llevas en la muñeca dos estrobos, sojas de palabras que te ataran a nada. ¿Por qué no aprendiste a jugar con anzuelos? ¿A ti que confiamos en la nobleza de los peces? Te roe en ese corazón tuyo empeñado en investigar nuevas fórmulas de total. Quisieras pescar en la montura del pozo y sacarte a ti misma, pero el hilo se rompe y tu imagen se escapa y el agua vaciada deja que te adieces surcar doce letras en el puerto, solo. El siguiente texto el de Elena por la niña Muñozca se titula Rondas de la niña amada. También es una usuaria habitual en la biblioteca y seguramente la más necesita de todos los usuarios de la biblioteca. Bernabéa de la Fuente. La última guianza desgarró su vientre, entonces esconde los codos, las rodillas. Alguna vez llevó su corosa hasta el remanso y olvidó su imagen en el agua. Lengua, su paciencia, cuánta incoherencia verde, dónde está la vertija. La veo y me santigo. Le ruego a su leona, a mi leona, no la toques, date cuenta, la noche sin dormir te estropeó el alba. O reina bien amada, o dueña de la jungla, o consorte del clima, la que parió sin llanto. de esa paz, pero pido a escalar, para la abatona. Sin mirarme, la leona estira su pata dulce de rata por mirarme. Tiene algo que nunca tendrás. Puede disfrazar su cuerpo a voluntad y volverse libérula, salpimánqui, o mujer, la de una costesa. Relame los colmillos, enseña la roja tumba, de esas palaces abiertas. entre las muelas se columpian mostazos y dilute a la cola del alba. Para la libertad, santo el lucho, perdido, para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivón, doy a los triunfados. Para la libertad, siento más corazones y alegras en mi pecho. Danes tú más mis penas y en ruedos oscitanés, y en ruedos hay poderes como ellas acunturadas. Porque donde las muertas vacías se valentan, ella cumpla las piedras de pura tirada. Y hará que nuevos brazos y nuevas piedras que se vengan en el al carnet gallada. Recoñan a las alabas de sabias y mocoña, de guías de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy hijo de árbol, de árbol, de victoria, aún tengo la vida, aún tengo la vida. que se titula entre tú y yo yo roja me Ella siempre está con una sonrisa, es nuestra concejala, Victoria de la Ciencia. Buenas tardes y gracias por dejarme compartir este momento. Iris Cabala nace en Puerto Rico en 1936 y fallece en Madrid en 2020. Este parco de la ley es de Eurónica Negra. Permítaseme ahora deslizarme por mis recuerdos, por mi historia familiar, por mi autobiografía y recordar el mundo donde nací y la universidad que me abrió los ojos y me enseñó a dudar. Una universidad que fue en mi país, las España, que decía Juan Ramón, producto de la lucha y proyecto al porveré. Y volveré sobre esta universidad como retorneldo. Aquí me difurco por varios senderos y comienzo. Nací entre dos guerras cruentas. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, que se inició el 18 de julio de 1936, día en el que se rompe a pedazos la legalidad constitucional contra la Segunda República Española proclamada el 14 de abril de 1931. Una opción ética, democrática, laica y renovadora en el suelo español, como lo había sido antes la primera República de 1873. De pequeñísima, diminuta podría decir, mi hermano mayor, más bien mi único hermano, al que tanto bebo, seguía los triunfos republicanos en un mapa de España que había en la pared de su habitación. No sabía hablar, pero miraba ese mapa y desde entonces amo a España. Entonces solo un mapa. Y con España aprendí a valorar una historia de triunfos y fracasos. Y claro, a los republicanos, de cualquier ideología o denominación que fueran. Y el liberalismo, que esta Segunda República Española, proclamada el 14 de abril de 1931, representaba. El liberalismo de las Cortes de Cádiz, con sus contradicciones. Pero liberal, etimológicamente, significa liberades, libertad de todos. En particular, de reunión y de credo. Fuera este, religioso o político. Pero iré por imágenes, como el cine. No repetiré un catálogo de nombres. Es historia vivida, pasado siempre indenne a esa fragilidad propia de todo testimonio humano. A mis ojos infantiles y adolescentes, y ahora maduros, la conquista de estos mis héroes mágicos olvidados, es una necesaria victoria, ganada sobre la intolerancia. Intento rescatar e invocar el modelo de lo que fue pensable para una época dada, a partir de las categorías de percepción, de conceptualización y de expresión cargadas de organizar la experiencia colectiva e individual de todos nosotros. En el escenario de este teatro, sus rostros y sus voces, y su escritura, surgen como gladiadores ajenos a todos los lugares comunes y a todos los perjuicios. Todavía sus voces traen la peste contra este mundo mediático y estafalado, trabado con la real inexorable. Repito, una y otra vez, que no es con nostalgia, pero sin poco, sino como testimonio de una identidad de la cual no tengo el deseo de privarme ni de privarlos. Ellos afianzaron mi temprano amor con la lectura, la búsqueda de la verdad, la identidad de lo que significa ser intelectual, a buscar el saber como trabajador de la palabra. Son mi legado y el de todos. Uno por uno, y cada uno de estos itinerantes forzados, ha dejado un legado trágico que la memoria histórica ha hecho desvanecer en el aire. Vuelvo a mi ritornelo, no es nostalgia, sino una invocación a la ética. Y si evoco a estos maestros hoy, es porque estamos en venda con todos ellos. Y como eslabón en la cadena, siento el impulso de pasarles a ustedes esa convicción del discurso universitario para que lo continúen. Intento mostrarles las variaciones que estos maestros han experimentado en Giselle. Al científico catalán, también del exilio republicano, Juan Ronda Pareda, le escuché una estremecedora frase de don Antonio Machado, que siempre murió en el exilio. Otra vez la frontera. Allí se encuentra aquel joven catalán y le quiere dar paso al gran poeta andaluz. Estelo, mira cuando los que se le cuidan y le dice, no, pase usted, que a mí le espera la eternidad. El viejo poeta de Carlos de Castilla, aquel que despidió de mar a mar entre las dos guerras, más honda que la mar, daba paso a la juventud. Porque estos maestros y amigos, víctimas de aquella diáspora, eran entonces jóvenes que empalmaron con un pasado cultural e intelectual. Y hemos de recuperar la gigantesca valor científica, literaria, artística y filosófica de estos, mis maestros, nuestros maestros, que siguen siendo contemporáneos. Estos hombres y mujeres, pues es preciso subrayar, que durante la Segunda República, y ya desde el grausismo y la institución libre, las mujeres tuvieron un destacado lugar en la vida intelectual y política, que el feminismo no lo inventamos ayer, y tiene una larga y hermosa historia desde el siglo XIX, con socialistas, librepensadoras, anarquistas y comunistas. No es pues, por mostrado ya que invoco este coral de voces, esta polifonía de ejemplos. Intento recobrar algo de historia oral, confiando que quede escultida en la letra, en las generaciones venideras, que desconocen lo que es esta ética que invoco. No es pues nostalgia, sino el deseo de recuperar y retomar aquel proyecto ético que tuve el privilegio de conocer. El siguiente texto es de la escritora Ida Vitale, se titula Fortuna, que nos lo va a leer, una de las caras habituales en casa de Ávila, a Inglés Montero. Buenas tardes. Ida Vitale, nació en Montevideo, el 2 de noviembre de 20 de febrero, y el 23. Poema Fortuna, por años disfrutar del horror y de su entienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día. No ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal la miración. No desfilarse nunca y no adquirir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto, en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. El siguiente texto es de Emilia Pardo Balzán, es un soneto. Él es tímido y le costaba leer algo en público, pero por amistad personal ha decidido leerlo sin testo. Tiene, creo que por ahí, una invitada especial, una oyente, su hija Sara, la venía. Emilia Pardo Balzán, Santiago de la Columnia, 16 de septiembre de 1851 y Pallecín Marín, 12 de mayo, en el mar de la región. En el soneto he leído de poesías científicas o leído de la presa. Considera que émos que convierte el dulce bien de tu mayor contexto y apenas vive un rápido comento la gloria igual y el placer nos ponía. Tal es el hombre de la inmutable suerte nunca saciar su ansioso pensamiento y al precio de su acuario y su tormento al finir el descanso de la muerte. La muerte, triste, valida y divina, al fin de nuestros años nos espera como esposo, mujer y nacido esposo. Y al rayo de la fe y la iluminación, cuando al lado se parece oscera, al lado justo se presenta, a los años. La siguiente escritora es pata a abriole. El título es frontera y Manicobal es una persona que creo que su tratamiento es de señoría. Bueno, es señoría a Belén y creo que somos afortunados por tenerla al dentro de la cantaría. Bueno, muchas gracias por la iniciativa para saber que incluso en estos tiempos estamos separados pero no estamos solos que está lo que sirven los libros entre esas cosas. El tratamiento es mejor el de audio. Sí, para todos. Voy a leer el texto de Francisca Aguirre conocida como Paca Aguirre que nació en Alicante en 1930 y falleció en Madrid en 2019. Su familia tuvo que insinuarse por cuestiones políticas al terminar la Segunda República de Francia y cuando esperaban un traspar de la parte paramédica con la ocupación alemana tuvieron que volver a España. Su padre dentro de la familia ocupó algunos cargos políticos y de policía en la Segunda República y cuando venieron a España fue condenado a Barotevil una situación que marcó bastante a la escritora y de hecho esta obra en los escalones de la que voy a leer un extracto es el título de un cuadro de su padre que se perdió la vida. Yo que quería la vida demasiado pronto que fui que soy la que se anticipó la que acudía la cita antes del tiempo y tuvo que esperar en la consigna viendo pasar el equipaje de la vida desde el barco de un gran lugar de zona. Yo que nací en el 30 cuando es cierto como todos sabéis que nunca debí hacerlo. Que hubiera me pedido meditarlo antes tener un poco de paciencia vino y no ingresar en este tiempo loco que cobra su alquiler en monedas de espalda. Yo que vengo pagando mi imprudencia que le debo a mi prisa mi miseria que hubo de trocear mi corazón en mil pedazos para pagar mi puesto en el desierto yo sabedlo llegué una vez tarde a la frontera. Yo que tanto me había anticipado no supe anticiparme un poco más así me acabo para pagar en monedas de sangre y de desdicha que pueden importar a otros años. Yo que no supe nacer en el 45 cometí el desafuero o hirno de llegar tarde a la frontera. Llegué con los ojos celados de la infancia y el corazón en blanco sin historia. Llegué señor fin perdonable con nueve años solamente. Llegué tanto al mismo tiempo que él pero en distinto tiempo. No lo supe. Oh tiempo miserable e injusto estuve allí fijado aquí pero era tarde. Yo era pequeña y tenía sueño. Don Antonio era viejo y también tenía sueño. Señor que imperdonable haber nacido demasiado pronto y haber llegado demasiado tarde. Es un poema que está este estante en el crono dedicado a Antonio Machado que fue una gran influencia de Papa Virre y ella naciendo en 1930 no pudo conocer a Antonio Machado que falleció en 1939 exiliado cuando Papa Virre tenía 9 años. La siguiente escritora es Lupe Grande su título Jardín de las variaciones el marido de esta señora y el mío están haciendo un cambio perfecto desde el porte del baloteado Aurora González Hola, buenas tardes. Entonces el regreso para llegar al lugar de la ciudad y siempre su última voluntad texto borrado de siete sancuchados días mientras uno gira o toque a la noche. Aquí. Alcuchina de la Torre escribió El milagro Monroval es también otra de las incondicionales de las escritoras que ya viene en la orca de la virtud de la vida. Alcuchina de la Torre ausencia de la voz Obra poética Ayuntamiento de Cuellar Del milagro nace la llama viva como llanto de niña dolorosa que ha perdido muñecas y plegaria. ¿No ves la luna tímida en el cielo? Yo quiero ser tu cierna a la noche para almorrar tus pies estremecidos. Dime cuál es la senda de tus ojos porque yo he demostrante la guardada de huellas amorosas en el aire. Qué redonda asunción la de tu aliente. Inés nos propuso leer un extracto del libro uno de los más prestados de la biblioteca Tierra de las Mujeres. Si alguien sabe de literatura en este pueblo es Inés. Una de las habituales en la biblioteca y en el día de las escrituras. A ver si os lo leéis que María Sánchez es una chica perillanera es veterinaria andaluza y es defensora del trabajo de la mujer en el campo de la panadería excesiva y del pastorel. Esto no es una novela y es un ensayo. ¿Eh? Pues eso. Pero la mujer no es un trono. Que la foto está muy bonita. A ver si pasa. Las mujeres del medio rural parten de otro mundo diferencial de las mujeres de las ciudades. El medio rural de este país presiéndose desconocido al que no terminamos de acercarnos. Seguimos escribiendo en nuestro medio rural de nuestras grandes ciudades cayendo en la idealización en esa postal platónica y bubólica que no termina de romperse. Un poquito más. Vivimos en un país centralista. Madrid manda las grandes ciudades son las que toman decisiones. Las que marcan las pautas lo rígido. A veces parece que la vida es importante solo sucede en estos núcleos. El resto está siempre en un segundo plano. Sin importancia como si necesitara como si sus habitantes no tuvieran nada que vivir. Eugenia Rico Javier Aparelli Buenas tardes. Como mi texto es muy cortito permitidme que os cuente algo de Eugenia Rico. Es una escritora contemporánea tiene mil cincuenta años es movido pero bueno vive en Venecia en Italia ha vivido en varios países y empezó en un poesía pero después generizó a la novela al ensayo y ha hecho series de una antiguidad trilogía sobre las pasiones humanas tiene un cinclo de los cuatro elementos y en una entrevista decía esto Escribo para el mismo ser al que escriben los enamorados cuando escriben sus nombres en la arena de la flalla solo que yo escribo en la arena de un desierto También esta autora ha publicado una obra de Instituto Cervantes Saber narrar en literatura o sea que si alguna os animáis a escribir es una obra de referencia para la gente que se ubica a la maestra Os voy a leer un texto como decía muy breve de un libro dedicado a uno de los cuatro elementos al fuego en concreto que se llama Aunque seamos malditas siempre he sabido que hay cosas que no se pueden contar a nadie cosas secretas ocultas siempre he sabido que los deseos pueden hacerse realidad si se piensan de un cierto modo suavemente y con ingeniosidad Imagínase en tu interior las cosas que quieres como si las vieras en el fondo de un mozo y siempre he sabido que nadie debe saberlo nadie debe oírlo porque pueden pensar que estás loca o que quieres llamar la atención sin embargo a veces quisieras ayudarlos explicarles como son las cosas para que la vida no sea tan larga y tan difícil y lo intentas y en el momento en que lo intentas sabes que te han vuelto a equivocar con sus crestas blancas y se levantan y se estrellan contra las rocas y caen relojándose en la arena les contaba de la labura del mar que no obedece a nadie más que a la luna y les contaba que en el fondo guarda buques muertos y tesoros de piratas es de Inma Chacón es una adaptación de la Balthasara también en la cajada pero todos conocéis su voz ella fue la actriz de la obra de Linda Blaine en 1973 en la célebre película El Exorcista con vosotros María Enzalvada Ana Ana para servir a vosos Mercedes sabes nuestras inmediatas pero el negrito mi nombre de comediante el de Balthasara de los Reyes porque nacía el Día de Reyes y desde siempre Balthasara el Negrito se reantojó el más exótico de los tres el más gracioso con más fuente no sé Melchora Laspara no 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 se deja pronunciar se hacen antipáticos en los oídos como si la estropease los rotutos informales de Laspar y Melchor en Balthasara por contra parece tan natural tan que pide la para que sea más completo Balthasara Tengo un nombre que por solo decirlo dan ganas de bailar ¿no os parece? Balthasara pum 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 de los Reyes pam 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 no como otros que dan ganas de soltarlo muy deprisa para que no ofendan los oídos pam fulá restituta olorata pelagia tiburcia perdón no se que a lo mejor alguna de las presentes es Nuestra Señora del Silencio que me asista otra vez es que estoy un poco nerviosa de volver a pisar un teatro un corral de comedias aunque sea tan curioso como este yo empecé a hacer el teatro con mi señor padre en la compañía de él y cuando pasó a por vida me casé y formé compañía propia con mi marido Miguelito Guti el que mejor ha hecho los papeles graciosos en los corrales de España el título para ir a Madrid la capital mundial nos fue siempre muy bien yo atraía al público a sus lideres y Miguel se encargaba de llevar las cuentas y darme protección contra los moscones que me revolteaban porque alrededor si yo los necesitaba que a veces no porque había moscones y moscones y mosquitos y esos balanes no se conformaban con mendigar de ojos mendigaban mucho más del día de yo ocasión o no en fin que me casé y formé compañía con compañía pero no fue el amor el que me llevó a la hogar lo hice porque sin estar casada no hubiera podido ser a mí ni autora de compañías que lo había prohibido el rey para evitar la vida la vida licenciosa de las cobrianzas o casada o viuda o bajo la tutela del padre o bajo la tutela de la iglesia y de esos obispos de alma negra que nos prohibieron actuar muchas veces solo por ser mujeres y en sus sermones nos acosaban de indecentes mal ejemplos pecadoras y reventas que os dedicáis a poner fuego en el cuerpo de las personas muy honestas fuego en el infierno y que había que acabar con los cantares y los meneos lastivos de las cómicas pero a mí no se le puede quitar desde el sabiento que no hacemos daño ninguno con nuestros bailes y digo mal al revés muchas veces sirven para alejar del público de la desesperación que lleva a veces el pecado a cuantas almas no habremos ayudado a los cómicos a ganarse al cielo no piensan nunca eso los obispos que van a pensar no vaya a ser que se les caigan algunos ángulos de los peanos si hasta han prohibido por ley que nos entierren el suelo sagrado y que fuésemos a bailar después de muertos lo cierto es que canté y bailé mucho a pesar de las prohibiciones de los sermones y de los censores y es que la verdad nunca entendí por qué algunas personas que nos ríen y nos celebran cuando estamos en los escenarios son tan capaces de oriarnos y dañarnos cuando estamos a pie de calle al alcance de su maleducencia y de sus manos nos ultrajan nos infaman nos maldicen nos pisotean y remozan por el fango en nuestros nombres y por qué que hemos hecho las cómicas por andar siempre en lenguas más interesantes y villanas yo se lo digo andar en más libertades que ninguno de los que se mueve con estos reyes y como es público y notorio la peor parte siempre nos la llevamos más de siempre ¿saben ustedes como llaman al borral del príncipe? Hermoso tú y o de veros tú y digas e incúnicas y eso que el amante del propio Felipe IV frecuentaba aquel borral donde por cierto yo estrené en sus comedias con compañías pago estaba hablando del amante del rey la calderona así la conocíamos todos una de las grandes de la escena que no se libró de las copras y los pasquines que corrían de boca en boca atribuyéndole toda clase de amantes un fraile y una cómica un duque y un cartelista murieron en la lista de la bella calderona pobre calderón madre de un bastardo real que alcanzó a la loria guiando a la armada mientras ella se apagaba en un convento como tantas donde el paso del tiempo los vuelven los hijos antiguos objetos desde ese Ramilla Serafina Manuel Francisca Correa Elena Osorio la Rezona la Perentaca fueron tantas y tantas las que tuvieron que pagar un peaje por la libertad que vivieron que necesitarían toda la jornada para comprarlas dirán tanto ustedes que exagé pero la libertad es como esos polvos de rapé que trajeron de las sirias y una vez que se respiran ya no hay nariz que nos mollemos a orear y nosotras nos saboreamos cada vez que nos fuimos a bastantes acaso hay mayor libertad que por propia voluntad calzarse el zapato que no corresponde a tu vida vivir las aventuras que la vida te prohíbe porque sí o porque fui hombre fui hombre plebeyo soldado hidalgo gociano fui dama criada casada viuda doncella fui fuerte sensible inteligente necia afortunada y sinfortuna de toda mi belleza y desde atrás os fui libre fui a fe mismo que no fui libre fui cada vez que me subía nos saboreamos cada vez que nos fuimos a bastantes acaso hay mayor libertad que por propia voluntad calzarse el zapato que no corresponde a tu vida vivir las aventuras que la vida te prohíbe porque sí o porque no fui hombre fui hombre plebeyo soldado hidalgo gociano fui dama criada casada viuda doncella fui fuerte sensible inteligente necia afortunada y sinfortuna de toda mi belleza y desde atrás os fui libre fui a fe mismo que no fui libre fui cada vez que me subía al escenario libre decidí a morar del tenatro a mitad de la función sí yo abandoné los escenarios y me retiré a una cueva cubrenita pero no te movieron las ansias de libertad y el que busque en esas ansias el motivo que me sacó de los corrales y era tanto más de los que dicen que me trajo un hechizo o que Dios me llamó para que espiase los muchos pecados que cometió hartos fue los pecados digo en eso no les desmiento y de todos me concesé menos de los que me acusaron sin haber descometido que fueron muchos y yo me pregunto y espero que las mujeres de este tiempo no tengan que hacerse la misma pregunta ¿qué culpa tenemos nosotras del deseo que despertamos en los hombres o de las acusaciones que dirigen contra nosotras y no contra los galanes que nos acosan contra los que violan nuestros cuerpos y nuestras voluntades o de la persecución a la genosomal a Dios mundo que lleno de pobrosas mentiras tuviste presa lo que tu rescate loco llevo a mirar lo tiempo que puedo para dormir pero sé que se acerca mi última hora lo dice mi cuerpo que ya no quiere bailar lo dice mi boca que solo falta canciones tristes lo dicen mis ojos que buscan el descanso de las sombras lo dice esta necesidad de encontrar esta ráfaga mi vida pasada que se empeña en envolver esta voluntad de aclarar las cosas aunque eso no sea para mí o para vuestras percedes si es que no son una figuración mía la necesidad de pensar que tiene que entender pero sobre todo me lo dice este deseo de que no se aproquen de mi vida los que siempre me juzgaron por vivir los que me hubieran negado los horas al grado para mi último reposo si hubiera seguido creciendo de poca esos mismos me llamarán santea y me tragarán prodigios y milagros y dirán que en mi última hora las campanas cayeron sin que nadie las tocase porque me había ganado el cielo pero no dirán que estuve en el cielo muchas veces vestida de hombre y de mujer de reina y de mosquetera con la conciencia y el alma limpias libres tan desnudas como mi espada y tan brillantes como las claras del día yo sé que no me recordarán así ni a mí ni a las mursas maltrasadas encerradas en sus cuevas en sus versos y en sus pesares un momento también sé que otras vendrán para reprimirlos quizá no hoy ni mañana pero llegará el día que las contas que estaremos los teatros sin miedo sin culpa sin arrendimiento sí llegará ese día y ese día la mujer podrá servirla salir de la cazuela que era el lugar donde empezaban ver la representación una pequeña cárcel donde nos enfaulaban y sentarse al lado de los hombres en los balcones en la grata en el patio por donde se la entonje a todas ellas les digo si es que pueden escucharme que ermitaña fue la baltasara santea y anacoreta y así alcanzó los cielos pero que ninguno que ya nos había alcanzado en los corrales de la cotidia ya me lo no os preocupéis y por cierto a quien corresponda Ana Martín apuntadme a los que se han ofrecido y por favor Ángel Parrón despiderá con nuestra teniente de alcaldía Begoña y Tamora bueno bueno si dificultad chiqui para buscar a gente que quisiera leer nos faltan hombres haber voluntarios más que los que ya lo han hecho y nada citaros para la próxima edición que es el año que viene que el día realmente que estamos celebrando es el día 18 pero el día de octubre pero lo hemos adelantado a hoy por conveniencia del horario muchísimas gracias a todos sabéis que si vuestra presencia no se podría tardar así que gracias por participar gracias chiqui nuevamente gracias Ángel gracias Silvia y hasta la próxima y hasta la próxima gracias